Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastaloso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríodidad de Judá. La fecha para hoy, de hecho, Shabbat Shalom, Zen Bet Selam, Buen Sábado. La fecha para hoy es sábado junio 25, 2016, son las 3.27 minutos pm. Vamos a continuar con la lectura semanal Rastafari número 36, es titulada Cuando Encendieres. En el hebreo es titulada Beha Elote Ha, y en el Amhárico, Zit Lekwes. Ahora, vamos a adelantarnos al capítulo 10 del Libro de los Números. ¿Cómo decirlo? Se necesita haber estudiado los videos que fueron creados antes de este, para entender cómo todo se conecta, y pues tener un entendimiento más claro. En relación de todo esto, porque, como hemos expresado, un libro no puede expresar la circunstancia llena de vida. Es decir, todo lo que estudiamos se manifiesta en una serie de eventos, más están sucediendo diferentes partes de la Biblia a la misma vez. Y pues no hay manera posible de explicarlo, al menos que ustedes hagan sus estudios, lean las porciones, vean todo tipo de documentario que exista en relación a Etiopía, pero específicamente, Etiopía Imperial, videos de su majestad imperial, información de su majestad imperial. Y entonces, leyendo la Biblia y escuchando nosotros elaborar sobre ciertas cosas, solamente así podrán conectar las cosas que van juntas, y van a poder hacer sentido de todo lo que comunicamos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos que la Pascua se mueve un mes en adelantado? Es decir, un mes después de la Pascua original, porque todos estamos contaminados con muerte. No más, hay que no ir tan lejos a regresar a dos mil años atrás, en que sacrificaron a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo. Lo sacrificaron como la Pascua. Entonces, todo el pueblo, en particular, lo que llamaban el Sanhedrin, el Consejo de Jueces, el Pontífice, todo este tipo, todas estas personas están contaminadas con muerte. No solamente porque rechazaron al Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo, pero porque, no solamente porque lo, o sea, lo rechazaron, pero porque la sangre de Él está en sus manos, porque lo asesinaron, o sea, acomodaron la circunstancia para que los romanos no tengan otra opción más que crucificarlo. Entonces, algo que aprendemos es que siempre aquellos quienes se quieren creer superior resultan demostrar características de gente inferior, y no porque sean menos, pero porque son malvados. Esto es algo que se dice en los comentarios que hay en los documentarios, que el narrador está diciendo, ah, y los romanos, los vaticanos italianos fascistas, estos, propagando que según estaban en una misión para civilizar a una gente barbérica, barbérica, de barbería, estamos aprendiendo, o más bien los italianos fascistas del Vaticano Roma pueden aprender una o dos cosas de estos supuestos salvajes, salvajes, en lo que en realidad significa el ser civilizado, porque los etíopes se comportaron de una forma lejos, más civilizada y avanzada, que aquellos quienes propagaban la mentira, acusando a los santos y al escogido de Dios Todopoderoso en la tierra. Entonces, vemos esto, la misma representación, y Roma juega un papel, pues ha llegado a este mismo dilema, a este problema, a esta realidad que se ha manifestado en el siglo 2000. También, también sucede, aunque hace dos mil años, fueron los supuestos, el pontífice y los líderes, los supuestamente levitas sacerdotes de Israel, que vivían en Jerusalén, que controlaban todo el movimiento, fueron ellos quienes se vieron como bestias, delante de los que ellos creían ser bestias. Es decir, los judíos, viendo según a los romanos inferiores, pero cuando llegó el momento del juicio, los romanos se quedaron como, o sea, no podían entender, o sea, nosotros somos gente salvaje y cruel, pero ustedes se pasan, ustedes son peor, porque ustedes, clamando ser la cosa más bonita, se demuestran ser más feos que incluso nosotros, este hombre es inocente, o sea, entonces cambia la cosa y se demuestra la verdadera luz o oscuridad dentro de los corazones. Ponce Pilato sabía que le tenían envidia y que por esto lo entregaban, o sea, y no es para hacer a los romanos cosa bonita, pero ¿quién se demostró ser peor? Y más que eso, hipóctritas, porque según jurando alianza a Jehová nuestro Dios, servían a los romanos, era para que se murieran y pelearan contra los romanos para establecer su libertad, más que preferían servir a los romanos que servir a Jehová nuestro Dios. Entonces, la verdad, o sea, la luz, eventualmente, aunque puede durar tiempo, se demuestra e ilumina sobre toda la oscuridad y todos aquellos quienes habitan en la oscuridad, eventualmente van a dar su cara. Así es que hay que no pretender ser superior que ningún otro, que todos somos iguales, todos somos igual de culpables en este escenario de crimen que se llama El Mundo. Habiendo dicho eso, capítulo 10, Libro de los Números Jehová, y Jehová habló a Moisés diciendo Hazte dos trompetas de plata. En el inglés da más información específica de que estas dos trompetas van a ser del mismo material, o sea, de una bola, por ejemplo, aunque no lo dice de esa manera, pero de una porción o un solo pedazo de planta, se van a ser dos trompetas. Es decir que somos uno, pero tenemos testigo en el Padre y hoy, en este día, si lo reciben, tenemos testigo en el Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach, y si hoy lo reciben, tenemos testigo del Padre. HaMashiach, y se la hace primero. Vamos a ver cómo dice aquí en el inglés, dice Make thee two trumpets, háganse ustedes dos trompetas de plata, de un completo pedazo, la van a ser. Vamos a ver si lo dicen en español, dice, de obra, de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Pues es muy claro que en el español no lo menciona, que se van a ser dos trompetas de plata, pero la van a ser de un solo mismo pedazo de plata completo. Es decir, no va a haber distinción. De un pedazo completo de plata, se van a ser dos trompetas de lo mismo, de plata. A martillazos, las harán. Vamos a ver otra vez cómo dice en el inglés. Thou shalt make them, and thou mayest silver of a whole piece, thou shalt make them, thou mayest use them for calling the assembly, and for the journey of the camps. De hecho, se escucha muy diferente porque en el inglés no dice que con martillo, de obra de martillo, las harás. Quizás martillo signifique una sola pieza de plata, no sé. Como les he dicho, no estoy muy aprendido en el español, mucho menos el español que se utiliza en esta Biblia, pero pues, hacemos lo que se puede. Hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Nosotros declaramos que la plata, respecto a la escritura, así como se utiliza la plata, es una representación de redención. El bronce, es sam o cobre, es representación de juicio. El oro, es representación de divinidad. Así es que van a ver dos trompetas que son utilizadas para reclamar redención. ¿Cuáles son estas dos trompetas que son hechas del mismo pedazo completo? El Padre Jalí Salasi I, que declara libertad en el nivel más elevado del gobierno humano, al nivel de reino, de imperio, lo que todo el mundo dice esperar. Ahí viene Cristo y va a traer el reino con él. El reino nunca se fue, nosotros nos alejamos de él. El reino es hacer el gobierno, es hacer la voluntad de Jehová nuestro Dios, quien está en el cielo, hacerlo en la tierra. Nada ha cambiado. Desde el jardín, desde el principio, el gobierno, el reino no es un palacio, no son riquezas, no son soldados, no son ejércitos. Es la ley de Jehová nuestro Dios. No es nada más que eso. Nunca se fue el reino. Solo que nosotros nos apartamos de él, haciendo nuestra imaginación en vano, deseando castillos y princesas y princesas. O sea, cosas que desafortunadamente tienen mucho que ver con los cines y Hollywood en particular. O sea, cosas de esa naturaleza que distorsionan la realidad. Un gobierno, un reino, un imperio, lo mismo es una esfera de influencia. Si tú te dejas guiar por las leyes de Jehová nuestro Dios que están muy presentes, están a la mano. Si pueden ver, aquí está nuestro gobierno. Si pueden obedecer este libro a la imagen y semejanza que él nos ha enseñado, entonces participas y eres miembro del reino. El reino no tiene paredes, no tiene límites. Es todo quien se deje guiar por la ley de Jehová nuestro Dios. Pero el mundo quiere esperar castillos y cosas ridículas, fantasía. Más nosotros dirigimos a todos sonando la trompeta que es autorizada por los dos testigos que valen más que cualquier otro dos. El hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach. Y el Amado y Jaxelás y más no quieren escuchar. Porque entonces las cosas se convierten en algo muy real, muy cierto, muy verdadero. Y pues preferemos estar brincando la línea de fantasía. Y de hecho, preferemos estar al lado de la fantasía. Debes entrar a la realidad y aceptar las cosas como son. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo? Si la trompeta de plata, la plata significa redención. ¿No dijo Jesús Cristo que vengo a liberar a los pobres? ¿Vengo a declarar el día del Señor? ¿Este día esta escritura es cumplida? No dijo su majestad imperial, vengo a... Si un gobierno fuerte, un monte fuerte, una montañota, una montaña gigante, un gobierno, encuentra que puede con impunidad o con facilidad destruir a un pueblo chico, un pequeño monte. Entonces la hora, la hora enciende, cuando encendieras, la hora enciende para que el pueblo chico alce su voz. La hora, la hora, estamos en ese día, en esa hora, el espacio de media hora, del cual se habla en el libro de la revelación de Apocalipsis. Entonces, es tiempo que es la hora, la hora marca, el tiempo es hoy, para que el pueblo pobre alce su voz y declare y clame la justicia que es merecido a ellos. Entonces, ¿cómo se destruye la imagen de la bestia? ¿Cómo se destruye? El mundo quiere ser gobernado por todo gobierno, todo tipo de gobierno de falsedad, menos el gobierno de nuestro señor negro y salvador Jesucristo, que es el gobierno del cielo, que es el gobierno de Dios. Ahí sí no queremos participar en eso, pero queremos los beneficios, que vienen como recompensa al recibir su reino. No va a suceder así. Su majestad imperial destruye la imagen de la bestia, destruye la imagen de la estatua, que no es más que algo que no tiene animación, no tiene vida, no hay movimiento, no es más que una imaginación en vano. La estatua puede ser bonita, puede ser decorada con oro, pero no hay posteridad, no hay vida, no hay animación, no hay nada en ella. Y la destruye su majestad imperial cuando dice, no hay gobierno sobre la tierra que sea superior ninguno a otro. Superior, no solo hay uno y es el gobierno de nuestro señor y salvador negro Jesucristo, el gobierno de los cielos, el gobierno de Dios. Esto es lo único que es superior sobre cualquier otro en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque su gobierno es justo y porque en su gobierno se elimina la posibilidad de codiciar, de matar, de adulterar, de crearse falsas imágenes, de adorar a otros dioses. Por eso es que lo rechazamos. Este libro, la Biblia, no habla de todo el mundo, habla solo a los fieles y verdaderos. No todos van a participar en esta verdad, porque esta verdad es entregada a quienes les corresponde y no esperamos que todos se entiendan, porque no es para todos. Es el tiempo de escoger qué es para ti. Y cuando las tocaren, y es bueno, de hecho esto hacemos con estas trompetas, declaramos el movimiento que es necesario, las cuales te servirán para convocar la congregación si corresponde, si tú perteneces a la congregación, deja a los ídolos y sigue a Yarrastafari. Pero no digas, Emanuel, Ay, Selassia, Yarrastafari, lo que sea, y haces todo menos lo que puedas en tu mejor esfuerzo humano. Y donde haga falta, dependes en el espíritu para que te guíe. Si unos están tratando con lo máximo de sus esfuerzos humanos para hacer lo que se pueda bajo las circunstancias, entonces no hablamos a ustedes. Pero aquellos quienes dicen con mucho entusiasmo, Emanuel, Ay, Selassia, pero no hacen ni siquiera el más mínimo esfuerzo para entender que Jesús Cristo es nuestro Señor y Salvador Negro, quien ha sido puesto por nuestra cabeza por parte de Él quien decimos seguir, Jalí Selassia I. Esto no es hacerle un intento, esto no es tratar con todo lo que puedas hacer, esto no es entregarte a Jehová, nuestro Dios. Eso es simplemente, así a las claras, ser desobediente y arriba de todo ser hipócrita, mentiroso y todavía descarado para pretender que estás haciendo siquiera lo más mínimo que puedas hacer en tus fuerzas humanas. Lo más mínimo que podemos hacer es abandonar el orgullo y aceptar que, bueno, me equivoqué, ¿quién hubiera sabido? Esto es algo difícil, pero ahora que hay luz, pues entremos a la luz, dejo las tonterías y continúo en el camino. Bueno, Rastafari es Dios, si yo digo ser Rastafari, debo obedecer su palabra, él sigue a Jesús Cristo, o sea que me voy a adelantar y voy a yo cambiar todo y declararme Dios yo y decir que la autoridad y la voz de Jalí Selassia I no es nada para mí, pero sin embargo voy a continuar gritando Rastafari, como que no más, no, eso ya es burla, es como, más que nada hay preocupación por estos tipos. No necesariamente nos afecta a nosotros porque pues la voluntad de Jehová, nuestro Dios, se va a hacer, no importa lo que la gente haga, pero hay preocupación por aquellos quienes hacen eso, porque quiere decir que hay desorden mental, eso quiere decir que las personas están gravemente heridas en el corazón y en la mente y pues no recomendaría medicamento porque pues el medicamento solamente trata la enfermedad pero no la cura, es decir, la alimenta para que no más esté satisfecha la enfermedad por largos periodos de tiempos mientras tú compras el medicamento toda tu vida y pues si lo puedes comprar toda la vida mejor para las corporaciones de medicamento, entonces no recomendamos eso, pero algo se tiene que hacer porque esto ya es como, es algo de que preocuparse, es algo muy, es confusión, eso es lo que es y pues si quieren continuar con el mismo error que en el que todos participamos de continuar echando culpa a todos menos aceptar responsabilidad, pues entonces pueden decir, ah, es que está poseído por demonios, pueden decir, ah, es que Satanás lo tiene amarrado, ah, es que le pasó esto cuando era joven, podemos seguir pretendiendo que estas excusas son válidas, pero sabemos todos que no existe nada de esto, sabemos que el hombre prefiere decir y inventar cualquier tipo de mentira con tal de no aceptar responsabilidad, no vayamos tan lejos, cada día matan a gente aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo y le echan la culpa a todo, a todo tipo de cosas, o sea, se les culpa a todos y de todas diferentes formas, menos a los culpables, a la persona. Ah, debemos de poner una restricción en las armas porque las armas son tan peligrosas, porque matan a gente. Yo nunca he visto que una arma se ponga de pie, salga a la calle y se ponga a disparar sola a individuos inocentes. La arma no tiene vida, la arma no es un objeto animado, no tiene alma, no se puede mover por sí mismo. Quizás armas nuevas, pero son controladas por computadoras que tampoco se pueden mover por sí mismo, al menos que un tonto las esté programando o directamente las esté manipulando. ¿Por qué no echamos la culpa a quien tiene la responsabilidad, al tipo que la disparó? Porque entonces todos somos culpables. Ahora, continuando, dice, Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. No hay otra puerta más que Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador Negro. Es claro, no hay otra puerta. Si entras por algún otro lado, eres un crimen, un criminal. Si entras por cualquier otro lado, eres enemigo porque no estás entrando como familia, no estás entrando como amigo, no estás entrando como gente invitada al hogar. Estás quebrando una entrada, estás destruyendo propiedad privada, estás poniendo a todos en peligro. Si hay confianza, si hay amor y si te consideras de la congregación, tienes que entrar por Jesús Cristo. No hay otra. Dice más, cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocaráis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocará esa alarma la segunda vez, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía. Alarma tocarán a sus partidas. Interesante porque el primer campamento, el primer campo que se encuentra establecido al oriente es el campo de Yehuda. Tomen en consideración esto. ¿A cuál bandera va adelante de todas las banderas de todo el pueblo de Israel? La bandera del león de la tribu de Judá. Porque el campo que es líder, que es el primero a levantar el campamento y continuar en marcha, es el campamento de Judá. El campamento de Judá es un trío. El trío es compuesto de Judá, de Issachar y de Zebulán. Estos tres, cada quien tiene su bandera, pero la bandera representante de estos tres campos es la bandera de Judá. Y es la primera que se levanta en marcha. Y todo Israel, incluso los levitas, siguen detrás de la bandera del león de la tribu de Judá. Y como se ha manifestado nuestro señor y salvador negro de la tribu de Judá, y se ha entregado por nosotros, entonces igual, si somos dignos de seguir el buen ejemplo, esto es lo que me hace seguir Jesús Cristo. Dice su majestad imperial, Jalí Selassie I, vivir en esta vida tranquila, en esta vida de paz, en esta vida saludable, esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo. Entonces, incluso Jalí Selassie I va atrás de Jesús Cristo para establecer el ejemplo de que todas cosas son puestas debajo de Jesús Cristo. Borrando cualquier tipo de enemistad. Y es entonces que decimos, que el león de la tribu de Judá levanta su cruz y va hacia adelante, y que el rojo esté hacia abajo porque la sangre se va a derramar, porque estamos aquí para morir por la causa que es justa, no para estar preocupándonos por cómo vivir satisfechos, cómo vivir satisfaciendo todo menos la voluntad de quien decimos servir. Ahora, después, se levanta el campamento del mediodía. Dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendráis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Los hijos de Aarón, Aarón fue cancelado. En lugar de Aarón, pontífice nuestro es Jesús Cristo, y nosotros en Él somos sus siervos, sus ministros, y le ayudamos. Así es de que nosotros soplamos esas trompetas. Pero, ¿quién podrá oír? Y cuando vinieras a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaráis alarma con las trompetas y seráis en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seráis salvos de vuestros enemigos, porque nos entregaremos a luchar y a pelear hasta la muerte. Porque ya sabemos cómo discernir una causa justa y una injusta, porque el ejemplo es Jesús Cristo. Ahora sí podemos levantarnos en armas y pelear la guerra para defender la causa que es justo. Jaili Selassie primero dijo, nosotros no queremos esta guerra, pero nosotros vamos a luchar y vamos a ganar, porque confiamos en la victoria del bien sobre el mal. Más si quieren encontrar enemigos, si quieren encontrar otra alternativa, yo sé que las encontraremos, yo sé que hay, y es mejor buscarlas ahorita que es posible, ahorita que estamos en una oportunidad de que se puedan resolver las cosas pacíficamente, pero no vamos a esperar para siempre, porque lucharemos y vamos a triunfar, porque la victoria es del bien sobre el mal. Dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, aquí hay evidencia para la nueva Pascua, mayo 5, 1941, fue el primer nuevo día del empiezo de meses para nosotros, porque es cuando nosotros testificamos que adquirimos o recibimos libertad del pecado y de los oprimidores, de los enemigos, el día de nuestra alegría y solemnidades. Dice, tocaráis las trompetas sobre vuestros holocaustos, vamos a, o sea, vamos a tocar las trompetas para recordar los quienes han muerto por la causa que es justa, entregando a nosotros la habilidad y posibilidad de vivir, nacer, vivir y morir en paz. Y vamos a recordarlos, y principalmente vamos a recordar que defendimos una bandera que representa el cristianismo, el judaísmo en uno, y vamos a alabar y dar gracias que se entregó Jesús Cristo por nosotros. Esto es recordar con el sonar la trompeta, y estamos aquí nosotros para continuar sonando la trompeta de la boca, elaborando sobre lo que es justo para hacer la voluntad de Jehová, nuestro Dios, sobre la tierra como lo ha hecho Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador Negro, y como lo ha hecho Jalí Selassie I, nuestro Dios Todopoderoso, Padre sobre la tierra, manifestado en el carácter como el Rey de Reyes de Etiopía. El león conquistador de la tribu de Judá. Ahora dice, ¿qué más dice aquí? Y sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, y oye, Jehová, vuestro Dios. Y fue en el año segundo, en este año 2000, en esta repetición de los acontecimientos, en esta segunda revolución, en el mes segundo, en mayo de vez de abril, los 20, y aquí sí que me quedé callado, y fue en el año segundo, en la segunda revolución, en el mes segundo, en mayo, en la nueva sangre, en el Hodesh, los siglos de la luna, se pueden clasificar como un mes, pero pues recordemos que la mujer vale más que la luna, y la mujer tiene igual su siglo, y ese siglo representa la derramación de sangre pura. Puedo estar equivocado, pero los invito a corregirme. Qué alegría me daría que alguien me callara y me dijera, sabes que estás equivocado, mira, te voy a explicar. Yo dijera, aleluya, alguien está escuchando, alguien está aprendiendo, y tiene lo que se requiere para alzar la voz, y defender la causa que es justa, y entonces me dieran la oportunidad, para yo demostrar que no estoy aquí para satisfacerme a mí mismo, cuando yo dijera, miren, me da la más grande alegría, y estoy tan feliz este día, para decir que estoy equivocado, y alguien tuvo la decencia, alguien fue digno, y requiere honra, y debe ser acreditado con el ayudarme a entender que sí es posible levantar un ejército, y que el ejército es dispuesto a pelear, y a elaborar entre nosotros mismos, y educarnos entre nosotros mismos, y hacer las correcciones entre nosotros mismos, y me diera tanta alegría poder decir, mira, me demostraron que tan equivocado estuve, y de esta manera todos iban a comprender sin ninguna duda, que yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, no me importa si estoy equivocado, sería una más tan grande oportunidad para demostrarles que solamente se ocupa estudiar, traer la evidencia, vamos a razonar, y me voy a, me voy a, o sea, voy a ser corregido, y públicamente, si, si ocupo hacer mil videos, no voy a hacer mil, tampoco voy a exagerar, o sea, pero unos cuantos videos donde digo, sabes que, me corrigieron, estaba mal, me corrigieron, estaba mal, me enseñaron que aquí estaba mal, y así no va a haber duda de que el ejemplo se establece, para empezar, alegría, porque algunos iban a luchar, por lo que dicen defender, al, al extento que se iban a poder estudiar, y iban a poder demostrarme donde estoy mal, y, y para agregar a esto, a nuestro beneficio, la oportunidad es demostrar que miren, yo soy ejemplo, porque en Cristo estoy, en que no estoy aquí para, para mentir, si da la casualidad que estoy equivocado, no es de adrede, pero se ocupa, se ocupa trabajar en equipo, para llegar a, a, a lograr eso, ese sería el día, y pues, si uno necesita ser corregido, mejor, lo más rápido posible, para no gastar y desperdiciar el tiempo, y, y desviar a otros, sería lo, lo, lo mejor que, eh, lo más rápido posible, se advertiera, eh, lo que dijiste, se está equivocado aquí, ah, sabes que, discúlpame, me voy a corregir, espero no haber causado mucho daño, pero si se esperan 10 años, para decir que me equivoqué en un lugar, pues 10 años de daño estamos haciendo, o sea, no podemos estar sobre todo, somos hombres también, ah, dice, el segundo año, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, bueno, eh, los 20 del mes, fíjense, ah, hablé muy rápido, pero porque la voluntad de Jehová se hace, me había espantado, para que vean que, pues también uno, está preocupado por presentar lo, lo correcto, o sea que, que, eh, por cómo pude haber, ah, perdido, la, el contexto de, de la escritura, o sea, al 20 del mes se levantó, el campamento, pero no significa que al 20 del mes es la Pascua, pero pues, eso es testigo de que si hay reverencia más alto, pues porque uno también, no creas que esta es una posición muy fácil, yo, yo tomo en mí la responsabilidad de estar guiando a muchos, y si hay problemas, es mi culpa, y la tengo que aceptar, a quien voy a culpar, nadie me dijo que estuviera haciendo esto, pero el celo, y esperemos que el celo sea guiado por el Espíritu Santo, para que las obras sean, eh, sean, pues, sagradas, sean, sean justas, pero pues, bueno, de todos modos, el, el, que podría decir del 20, Asherah, no, no es Asherah, en el Amhárico sería Haya, me da curiosidad pensar que es en el, en el Amhárico, eh, bueno, no importa, pues sí importa, pero, pero ahorita no, no, o sea, no, no hay, no hay mucho que podamos elaborar sobre esto, entonces el día 20 fue cuando se movió el campamento, cuando anduvo, y movieron los hijos de Israel por sus, por sus partidas, del desierto de Sinaí, y paró la nube, en el desierto de Parán, y movieron la primera vez, al dicho de Jehová por manos de Moisés, y la bandera del campo de los hijos de Judá, comenzó a marchar primero, por sus escuadrones, y Nazón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército, y el ejército de la tribu de los hijos de Ezekar, Nataniel, hijo de Suar, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón, de Eilón, de hecho, es muy parecido a mi nombre, Alonso, Angelonso, o sea, hay diferencia, verdad, pero es parecido, y después que estaba, ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gerson, y los hijos de Merrari, que lo llevaban, luego comenzó a marchar, la bandera del campo de Rubén, por sus escuadrones, y Eliasur, hijo de Sedur, era sobre su ejército, vean aquí como, como está todo perfectamente calculado, primero, los escuadrones del trío, de, que van, que están campados hacia el oriente, van primero, es decir, juda, la bandera adelante, y luego sigue Sekar, y luego sigue Zabulón, y después de esto, aprendemos que, después de Zabulón, o sea, somos mucha gente, y en lo que empiezan a moverse, los primeros tres campos, se está desarmando el tabernáculo, entonces, cuando ya se desarma, cuando ya apenas, se están saliendo, los últimos soldados, de, de la, de Zabulón, entonces ya está listo, el tabernáculo para, ya está desarmado, y, y abren camino, es decir, Gerson, y los Merraditas, y luego se levantan los campos, de, de, de hacia el mediodía, del sur, Rubén, Semón, y no recuerdo lo otro, pero, para que cuando lleguemos, en lo que se está, en lo que se está, alzando el tabernáculo, apenas van atrás, viniendo los otros, los otros levitas, para darles tiempo, para que se establezcan, y así, es la vida, debemos ejercer paciencia, y Jehová, nuestro Dios, nos trata, trata nuestros corazones, con la paciencia, la paciencia, es el reino de los santos, porque, trabaja la fe, o sea que, que, dura tiempo, para que las cosas, se, se, se acomoden, se desbaraten, se armen, lo digo, se desarmen, se muevan, se establezcan, y se alcen, y se alcen, otra vez, para que cuando tú, apenas vengas, pasando, todo ya esté preparado, para ti, y, y nomás ya, llegar tranquilamente, a hacer lo que te toca, a ti hacer, entonces, no se desesperen, las cosas, todo trabaja, poco a poco, pero, Jehová, nuestro Dios, no es uno que miente, así es de que, no nos va a defraudar, y, pues, siguen los, los otros campamentos, y, que vienen siendo, pues, Reuben, y luego Semón, y luego Gad, y luego después de Gad, siguen los, los coatitas, levantando, llevando el santuario, y, y, entre tanto, que ellos llegaban, los otros, acondicionaron, el tabernáculo, es interesante, entonces, que es el santuario, que raro, aún nunca me ha puesto a pensar, es que, bueno, tendría que, vamos a ver, eh, coatitas, the sanctuary, sería algo que revisar, lo voy a, lo voy a anotar en mi mente, así como para, para, porque pues el tabernáculo, el santuario, eh, las cosas dentro del, es algo que, fíjense, o sea, estamos aprendiendo, y, y queremos, queremos aprender bien, así es de que, pues, nos disculpamos ahí, la verdad que no, no sabríamos, explicarlo, pero ahí, sabemos que ya tenemos otra enseñanza, que, que vamos a recibir en lo personal, y vamos a, adelantarnos, cosa que, que la, que en el versículo 19, es donde dice, entonces dijo, Moisés a Jobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro, nosotros nos partimos, para el lugar, del cual Jehová, ha dicho, yo os lo, lo daré, o sea, donde Jehová, nuestro Dios nos dijo, yo les voy a dar este lugar, ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová, ha hablado bien, respecto a Israel, y él le respondió, no iré, yo no iré, sino que me marcharé, a mi tierra, y a mi parentela, más que, suponemos todos, que, que entonces, pues se fue por otro lado, pero, aquí continúa diciendo, y él le dijo, ruego de, que, que, no nos dejes, porque tú sabes, nuestros, eh, alojamientos, en el desierto, y nos serás en lugar de ojos, y será que, que, que si vinieras con nosotros, cuando tuviéramos el bien, que Jehová nos ha de hacer, nosotros, te haremos bien, así partieron del monte de Jehová, camino, de tres días, o sea, que, es muy probable, que, que, no es probable, es cierto, que, que, pues, su suegro, y su campo, o sea, los acompañaron, y esto lo aprendemos en el libro de, de, de los jueces, si no estoy equivocado, porque entonces, los eneneos, da la casualidad, que, que se cuentan, cuentan como de la tribu de juda, porque se quedaron con ellos, se quedaron con los, con los de juda, entonces, para que sean como ojos, hacia adelante, o sea, aquí está la evidencia, pero suponemos siempre que, que pues, partieron otro, otro lugar, ¿no? y, y eso es muy importante, porque después, se, se parten, los hijos de, Eber, ceniceo, se parten de, de los, o sea, se van por otro lado, pero eso abre la oportunidad, para que cuando, cuando el enemigo, eh, piense que, que tiene oportunidad, de llegar ahí, a la tienda de, de Eber, la esposa de Eber, que son ceniceos, pero, habiéndose, pues, han ido, a otro lugar, eh, separado, entonces, la esposa, Yael, Jael, eh, toma esa oportunidad, y, y, pues, aniquila, o mata, al, al enemigo, del pueblo de Israel, muy importante, como, como todo se, se junta, ahora, pues, partieron, levántate, Yecobá, eh, y cuando, y cuando ella, sentaba, pues, decía, vuélvete, Yecobá, a los millares, de millares de Israel, este es el, el final del capítulo, del capítulo, eh, diez, del libro de los números, y hay mucho más, que vamos a comunicar, eh, para continuar, nos adelantamos, al, al, capítulo once, el capítulo once, empieza con, con una molestia de Yecobá, nuestro Dios, el cual dice, y aconteció, que el pueblo, se, se quejó, a oídos de Yecobá, y, y oyó lo Yecobá, y, enardeciose, su furor, podemos encender, iluminación hacia el bien, o podemos encender fuego, que nos perjudica, hacia el mal, está en nosotros, y encendióse, en ellos fuego de Yecobá, y consumió, él, un cabo, del campo, en otras palabras, aquellos quienes están más retirados, de Yecobá, nuestro Dios, ya donde no alcanza a brillar la luz, son consumidos por el fuego, porque son, o sea, que me importa, estos están bien lejos de mí, y no significa necesariamente, que porque eres el último campo, que porque estás a, a las fueras de, de, el campamento, o muy retirados, sin embargo, puede ser, que estés de viaje, estés hasta el otro lado del mundo, pero si en el corazón, estás allegado, y aproximado a nosotros, en un espíritu, en una mente, un alma, y un cuerpo, a través de Jesús Cristo, en luz de su majestad, imperial, Jalí Salazar I, entonces estamos, igual de cercas, estos son para los que pues, se retiran, están lejos en el corazón, entonces, estos encendieron furor, o más bien, es muy probable, que todo el, que bueno, puede ser, que los que no están muy, seguros, de lo que dicen seguir, son quienes, quienes son quemados, por este, furor de Yecobá, cuando se le enciende la mecha, porque pues, quienes son los que van a, los que van a pagar el precio, a los que no les importa, pues, entonces, a cuidar de hacer lo máximo, para estar allegado a él, y no ser de los quienes, abarcan, hacia las afueras del campo, y consumió, el un cabo, del campo, o sea, los más retirados, de hecho, en el libro del apocalipsis, dice, que, que midamos, el tabernáculo, o, o, el templo, pero, pero que no midamos, el patio, es decir, lo que está afuera, eso se lo van a dejar a los gentiles, muchos dicen que, ah, pues los gentiles, que, que adoran a Jesucristo, no, dice, en el libro del apocalipsis, que eso no lo midas, eso se lo vamos a dejar a los, a los gentiles, a las naciones, ahora, continuando, dice, y llamó, a aquel lugar, Taberra, porque el fuego de Jehová, se encendió en ellos, y el vulgo, que había en medio, tuvo, tuvo, un vivo deseo, y volvieron, y aún lloraron, los hijos de Israel, y dijeron, quien nos diera, a comer carne, y aquí, aquí empieza lo, lo, lo importante, dice, a ver, desde Sinaí, a Kadesh Barnea, las, las, los casos de, de Egipto, y aquí dice, and the mixed multitude, y la multitud mixta, dice, y, y el vulgo, que había, en medio, tuvo, un vivo deseo, vamos a ver, como dice aquí, where among them felt, o sea, un vivo deseo, la gente mixta, no quiere decir, que eres, mitad negro, mitad blanco, no tiene nada que ver con eso, o sea, la gente que no está segura, ah, si, yo sigo Rastafari, pero, pero no voy a, obedecer nada, de lo que dice, o sea, Rastafari es a mi manera, y a lo que yo quiero que sea, en otras palabras, voy a adorar, a quien voy a adorar, y, y Rastafari, nomás es un hombre, o sea, no significa nada, yo voy a hacer lo que, lo que dice en la canción de reggae, porque me gusta mucho, este, este, ese tipo de actitud, o aquellos simplemente, que no tienen la fe, lo que pasa es, de que contaminan a todos, y entonces, todos empiezan a quejarse, así como los quienes, no, no, no pertenecen, en, en el ejército, es mejor alejarse, pero nosotros también, debemos de tener mucho cuidado, de no allegarnos a ellos, y entender que ellos, no son como nosotros, aunque, aunque quieran parecerse ser, no lo son, no lo serán, nunca lo han sido, tienen que entregarse, al 100%, a la voluntad de Jehová, nuestro Dios, para que sean como nosotros, y nosotros debemos de hacer igual, ahora, un deseo vivo, se escucha muy mal, una lujuria, una, acodiciaron, la carne, que, que comían en Egipto, y esto en parte, mucho cuidado, para aquellos quienes estudian, y todo eso, porque muchas veces, quiere uno, ah, pues esas cosas son de, de, esas cosas no, no, no me interesan a mí, porque no, yo quiero conocer, los secretos del Kabbalah, desafortunadamente, como si hubiera, secretos en el Kabbalah, no hay ningún secreto, de, de la adoración, que le tienen a, a una, a una imaginación, la cual, representa ideas, que son, pueden ser aplicadas, en realidad, y pueden tener verdad, detrás de ellas, pero no significa nada, porque no hay vida, solamente es un mapa, que el hombre decidió hacer, para ellos decir, en su orgullo, que saben, cómo trabaja Dios, pero, ustedes creen que Dios, realmente va a, obedecer, un, un árbol falso, de la vida, sobre papel, que el hombre decidió, utilizar, para gobernar, los pensamientos, del creador, es, es una idea, muy, muy tonta, pensar que el creador, está limitado, a, a funcionar, en un mapa, que el hombre, diseño, para controlarlo, como si fuera, capaz de controlar, a él, quien ha creado, todas cosas, es, es tonto eso, entonces, no hay secretos, en el Kabbalah, más que orgullo falso, y pues vanidad, aunque, pues haya información, la cual, pueda tener, eh, algún tipo de, de conexión, con, con cosas que son reales, por lo, por la mayoría, o por lo, por lo regular, no saben, ni lo que están hablando, estos tipos, y si cierto, muchas veces dicen, muchas cosas que son ciertas, pero no tienen idea, o sea, como realmente, lo que están diciendo, aunque parece que sí, sería interesante, que te explicaran, ah, enséñamelo, cómo, cómo funciona entonces, ah, pues ya te dije, no, 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 pero en la vida, demuéstrame, de qué es lo que estás hablando, enséñame una ocasión, en donde tú has ido al cielo, y me puedes, eh, traer a mi conocimiento de arriba, y pues se van a quedar callados, porque no tienen idea, de lo que están hablando, eh, hasta donde te han explicado, es hasta donde pueden llegar, entonces, eh, tengan cuidado con eso, porque pues, nadie va a recibir nada, si no está dispuesto a servir, y si no estás dispuesto a reconocer, que debes empezar como bebé, no vas a masticar carne, porque no puedes beber leche, mucho menos, eh, no estás preparado para comer carne, porque no tienes, ni no has crecido, ni los dientes, que se requiere para comer carne, no puedes ni comer pan, te vas a ahogar, eh, empiezas con leche, primero tienes que nacer, y luego empiezas a beber leche, al pasarte el tiempo, poco a poco, o sea, pónganse a pensar, cuando tienen hermanitos, hermanas, hay bebés en la casa, no le das un trozo, un pedazo de carne, eh, o sea, carne asada, que, o sea, un, no le das, una pechuga, o por más blandita que sea la carne, simplemente no se la das al bebé, eh, esperemos que no, y si, y si, si, esperemos que haga, que no haya resultado en, en daño al, al, al bebé, pero, yo, yo no he visto que, que se haga eso, no sé, todo es posible, nunca sabes, pero por lo regular, el bebé se alimenta con leche, y esto es el acodiciar, y para acabar, para hacer peor la situación, la cosa es de que no, no estaban muriéndose de hambre, es de que estaban recibiendo manas del cielo, pero no, 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 o sea, lo que habla Jesús Cristo no es suficiente, lo que habla este tipo, Alonso, no, no es de importancia, yo quiero la carne, la carne que, que me va a hacer, bien de cómo, de qué manera te va a servir, o sea, qué es lo que queremos de esto, qué es lo que buscamos, manipular material con, con solo dirigir el brazo, y decir, levántate carro, y que empiece a elevarse el carro, y parquearlo en, en, en otro lugar, o, o como los comerciales que vienen, que le hablan al emperador, y, y mueven el car, el automóvil, y entonces se parquea la otra persona, o sea, qué es lo que buscan, eh, llamar la atención, no sé, ah, qué es, qué, qué se espera, del, de, qué es el propósito, del querer seguir a Rastafari, si no es seguir a Cristo Jesús primero, qué es el propósito, qué es lo que buscamos, que no nos satisface, hermana del cielo, qué es, lo que te, lo que te mueve, lo que te enciende, al querer tomar un paso, hacia Rastafari, qué es, nos deberíamos de hacer esa pregunta, que queremos más, pero no podemos ni, ni un poco, con lo mucho que ya tenemos, y pretendemos que podemos, controlar más, no sabemos, pero, por eso estamos aprendiendo, tenemos, al parecer, como nueve minutos, que nos, quedan, vamos a continuar, porque se va a poner interesante, con todo esto, vamos aquí, dice, quien nos diera, comer carne, nos acordamos, del pescado, que comíamos, en Egipto, de balde, de los, cohombros, y de los melones, y de los, puerros, y de las, cebollas, y de los, ajos, y ahora nuestra alma, se seca, que nada, sino mana, ve nuestros ojos, bueno, y era el mana, como semilla, de culantro, y su color, como color, de bedelio, derramabas el pueblo, y recogían, y molían, en molinos, o majaban, en morteros, y lo cocían, en caldera, o hacían, de él, tortas, y su sabor, era como sabor, de aceite nuevo, y cuando descendía, el rocío, sobre el real de noche, el mana descendía, de sobre él, y oyó Moisés al pueblo, que lloraba, por sus familias, cada uno, a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová, se encendió, en gran manera, también, pareció, mal, a Moisés, aquí aprendemos, bueno, estamos, es rechazar, Jesús Cristo, porque la verdad, no, nosotros pretendemos, que, que Jesús Cristo, no nos conviene, o no tiene nada que ver, o tal, no sé, que pretendamos nosotros, pero, a ver, vamos a dice, los no convertidos, miembros de la iglesia, que no están, capaces, o capacitados, para, para desear, o el entender, Cristo, Jesús, como el pan de Dios, dice, van a, van a alegar, o tener quejas, por cosas, que son, satisfechas, o satisfacen, o son placentes, son placenteras, a la carne, en el trabajo, del camino, de la iglesia, o sea, quieren edificios elegantes, rituales, de, de decoraciones, o sea, decoraciones, rituales, quieren, doctrina fácil, al, al fin, que, que llevan a todos, alejan a todos, y, en especial, a los, a los creedores, que no son espirituales, a los que están como, ah, pues sí, se escucha bien, que interesante, pero, pero en realidad, en su, en su corazón, no creen, y pues, estos quienes, quieren carne, quieren los lujos del mundo, quieren decoraciones, quieren trajes, quieren vestidos, campanas, eso, o sea, como, edificios, muy elegantes, quieren, no sé, salir en la televisión, son, ah, yo soy Rastafari, hola a todos, nosotros somos de la congregación, XX, y, y somos Rastafari, pues, nos importa mucho, que el mundo, preste su atención a nosotros, porque nuestro egoísmo, es tan, es tan grande, queremos toda la atención, pero no queremos, dar nuestra atención, a él, a quien, se la, se la debemos, por, o sea, es un ejemplo de, pero más importante, es que no queremos recibir a Jesús Cristo, como el pan de Dios, queremos comer algunas otras cosas, como si nos hubieran de beneficiar, pero, vamos a pasar aquí, nomás, finalizamos diciendo, que, pues, Moisés aquí también comete, no sé si un error, porque no hay errores, todo es para el bien, de Jehová, nuestro Dios, que ha creado todas cosas, muy bien, muy buenas, pero, si lo toma personal, y entonces, se, uno no se debe de molestar, o sea, no es como si Jehová ocupa de nosotros, no es por fuerza, no es por potencia, no por ejércitos, no por, por armamentos nucleares, es por, por el espíritu de, de Dios Todopoderoso, que todas las cosas se logran, nosotros vivimos por fe, y no se necesita ver, o no, ni siquiera se necesita, aparentar, como que va a ser, lo que ya sabemos que es, al final de cuentas, en Él, todo, todo ya se ha hecho, solamente, debemos vivir, una vida, pacífica, tranquila, una vida, entregados a, adorar, lo que se nos ha demostrado, ser lo que es, nada, nunca más ha sido, y nada, nunca más será, más que lo que siempre, se ha hecho, lo que siempre ha sido, y afortunados, somos de participar, en esta, última, la verdad, la cual abarca, y se come, todas otras, verdades parciales, porque esta es la que se ha revelado, a voluntad del creador, de todo el universo, y, es, basta y sobra, con el ser llamados, a participar en esta realidad, más que, al menos, a participar, en una forma, digna, en que, si no vamos a, ayudar, pues, tampoco vamos a molestar, y pues, un balance, un equilibrio, debemos encontrar, respecto a, nuestras posiciones, y como ayudamos, Moisés, en este caso, se, se molesta, pero pues, quien soy yo, para molestarme, gastaría mi tiempo, y, pusiera en peligro, mi, mi, mi oficio, hay confianza, hay fe, y no hay por qué molestarnos, ni aunque, ni aunque parezca que, que, hay razón por qué hacerlo, el molestarse, es, esa, es evidencia, de que hay orgullo, y, pues, mejor acabar con eso, porque, no debemos de ser, una gente orgullosa, él es nuestro orgullo, y su voluntad, es, es lo que debemos de, aceptar, y, vivimos por fe, porque somos justos, Shalom.